Ayudame loco, investiga. Ganó 33 millones de pesos en el Kini 6 y todavía no apareció a cobrar. ¿Qué número jugó y cuánto tiempo tiene para reclamar el premio? Y así como este programa se propuso encontrar a la votante fantasma de Rawson, vamos a tratar de encontrar al ganador del Kini 6. Este micrófono está cerrado. Hay que tener en cuenta algo dentro de todas las posibilidades. Esa persona murió. Sí, puede haber pasado. Puede ser, puede ser. Hay que pensar todas las hipótesis. Está cerrado este micrófono, otra vez. Si le encontramos. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí. Si le encontramos y le avisamos que ganó toda esta plata y tiene que retirarla. Queremos premios. Un porcentaje se puede negociar. Sí. Acá Marbo Mavi le acaba de decir que esta persona puede haber muerto. Sí. Y yo quisiera que incluyamos dentro de las hipótesis, por más loca que sea. Sí. Que es un fantasma. Que es, estamos hablando del mismo fantasma. Porque hay que ver cuándo se vendió este boleto. Al igual que sucedió hace menos de tres meses, otra persona de la localidad de Villa Mercedes se hizo millonaria al acertar los números del Kini 6 en la modalidad Siempre Sale. Sin embargo, hasta el momento nadie se hizo presente en la agencia de Quiniela para reclamar su importante premio de más de 33 millones de pesos. En esta oportunidad el comercio de la suerte fue la agencia número 581 llamada Tío Pecho que se ubica en la calle San Martín entre Rafael Cortés y Ardiles. Tío Pecho. En Villa Mercedes, San Luis, lugar en donde hay un mural de las ceremonias. En diálogo con el medio local El Corredor Noticias, atención, El Corredor Noticias anotá, hay que llamar ahí. El Corredor Noticias, la propietaria del local reveló cómo se enteró de su suerte. Me llamaron de Lotería San Luis porque no tenía idea. Otra hipótesis que hay que anotar, mucha gente se hace la boluda hasta último momento para ir a cobrar para después no repartir el premio. Sí, es verdad. Hay gente que va a cobrar con máscaras. Y también porque no querés que todos los vecinos te vean que ahora sos un ricachón. Claro, pueblo chico en Pueblo Grande. Empecemos a llamar a Villa Mercedes, San Luis, ya mismo lo que sea. El Corredor Noticias. El Corredor Noticias, a un kiosco. A una panadería. A una panadería. Gente que haya visto algo. Sí, todas las quinielas de Villa Mercedes. Gente que sepa. ¿Y la quiniela esta donde se vendió? ¿Esto no está? Sí, Tío Pecho. Agencia Tío Pecho. ¿Tío Pecho? Perfecto. Busquen, ya no te quería saber si te van a dar nada bien. Busquemos de cuánta gente vive en Villa Mercedes. A ver, ya te digo. Esto es Oca. Oca. Oca en Villa Mercedes. Bueno, Oca. Oca. Oca, el correo. Algo tiene que saber. 96.738 habitantes. Bien. Esto se llama Ayudame Loco, Investiga. Investígame Loco. No atienden en Oca. Villa Mercedes, cabecera del Departamento General Pedernera, en la provincia de San Luis. La última vez que atendieron el teléfono en Oca, Villa Mercedes, había un teléfono de disco. Y ahora hay un esqueleto directamente al lado de un teléfono. Está el teléfono de la agencia Tío Pecho directamente. Ah, listo. Está el teléfono. Vamos a tratar. Tío Pecho no funciona el teléfono. Tío Pecho no funciona el teléfono. Vamos con una panadería, vamos con otra cosa. Capaz el ganador llamó y... Sabía que había salido en Villa Mercedes, pero no en qué sucursal. Uno fantasea con que sea uno, pero hasta que no llega el momento de ver el correo, no te enterás. Expresó conmocionada. Atención a este nombre, a buscar en Facebook. Gabriela Martín de Villa Mercedes. Gabriela Martín de Villa Mercedes. Es un apellido muy común. Estoy buscando, eh. Gabriela Martín de Villa Mercedes. Porque atención, el quinielero cobra. Tengo el quit. No. Tengo el quit. Uy, 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 uy. Pero para. Importante esto, eh. Pero para. Sí. Si la persona no va a cobrar, ¿no cobra el quinielero? No. No. No, esto está muy mal. No cobra el quinielero. Esto está muy mal. Cabe recordar que se quedará con un premio estímulo de... A ver, a ver. 334 mil pesos el misterioso. El quinielero. Claro, el 10%. El 10%. O sea, que también... No, el 1%, perdón. El 1%. El 1%. No, el chico. Gabriela Martín. Otro dato importante a recordar es que los números de la suerte fueron los siguientes. ¡Atención! ¡Oh, es importantísimo! ¡Dale, dale, dale! Y ya buscamos los significados. Exactamente. 0-2. Sí. Vamos a una ferretería. A ver. El ferretero muy quinerero. El niño, 0-2. ¿0-3? Sí. ¿13? Sí. ¿25? ¿26? Sí. Opa. Y 32. Es muy fuerte. Están todos durmiendo a la cita. Pero no, son las 5 de la tarde. Y 100 lucas de personas, veo en Villa Mercedes. Bienvenido al buzón de vos. No puedo comprar unos tarugos a las 5 de la tarde en Villa Mercedes. ¿Qué hago? 0-2 el niño. 0-3. El 0-3. ¿Qué es? San Cono. San Cono. ¿Cuál es el que le sigue? 13. La Jeta. El 25. No lo sé. 26 y 32. Y al igual que la persona que jugó en el local Tío Pecho, hubo otra en la ciudad de Córdoba que jugó las mismas bolillas. No. No. ¿Cuáles son las chances? La gallina 25 es de River. Opa. Oh, bueno. Ah, buen dato. Es de River. ¿Y si le jugó a la gallina? Pará. ¿25 es de River? No. Ah, la gallina. Le jugó a la 25 que es la gallina. Sí. Podemos asumir que es de River. Sí. Entre ambos se repartieron un pozo de 66 palos en la famosa modalidad. Es decir, el pozo eran 66 millones. Alguien en Córdoba jugó los mismos números y ganó la mitad. Lo que está quedando vacante es esta mitad. Qué hermoso. Esta me dicen acá, pero viejo, son las 5 y cuarto de la tarde. Pará una cosa, ¿Gabriela Martín sería la persona que ganó? No, Gabriela Martín es la dueña del local, de Tío Pecho. Ah, listo, perfecto. Gabriela Martín, tenemos el cuadro sinóptico acá, uniendo con hilos. Gabriela Martín, dueña de la quiniela Tío Pecho, que es potencial ganadora de 300 lucas. Tremendo. Esto también abona la hipótesis de que es un fantasma. El fantasma pudo haber ido a Córdoba, vio los números ganadores. Si se los copié, se fue hasta Villavercés, que están pegadas las provincias. Un fantasma va mucho más rápido que un humano. No podemos adoptar tan rápido la hipótesis de que es un fantasma. No, digo que cierra lo del fantasma. Remisería, remisería muy quinielero, lo remisería. Remi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Remisería? Sí, buenas tardes. Ah, ¿cómo le va? Mire, lo llamo aquí de Radio Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Marcos Aramburu, soy periodista. Estoy tras una pista, un caso que tenemos en Villa Mercedes, San Luis. ¿Yo le podría hacer una pequeña consulta? A ver, aguadre un segundo. Sí. ¿Y qué le digo? ¿Qué? ¿A dónde fue, no? Fue a despertar a alguien. ¡Oh! Acá hay algo rarísimo. Había algo, había algo. Llama de nuevo, por favor. Llama de nuevo a la misma remisería. A la misma remisería. A mí no me van a tomar por boludo tan fácil. Totalmente. Aguantemos un segundo. Fue a despertar a alguien que estaba... ¿Espervisor? Sí, que se había quedado dormido con una revista de crucigramas. Sí. Porque todas las remiserías... A ver. ¿Semís? Sí, se cortó. ¡No! ¡No! Qué sordo. Qué miedo. Un miedo tienen... Claro no atender. Pará, llamemos de nuevo y hablo yo. ¿Qué le vas a decir? Primero le digo que le quiero pedir un remis a la calle Pedernera. Dale. 937 y después le digo si sabe algo de la riñela. Llama de nuevo. Llama de nuevo. Llama de nuevo. No, no, no. A Tío Pecho. ¿Dónde era? Calle San Martín entre Rafael Cortés y Ardiles. Perfecto. San Martín entre Rafael Cortés y Ardiles. Ah, bueno. No, esto es abuso. ¡Devuelvan la guita! ¡Hay una señora que quiere cobrar, hermano! Aparte tenemos una misión muy, digo, como buena. No es que queremos joder. Lali, fíjate en Google Maps si enfrente de esta remisería hay algún local, algún comercio al que se pueda llamar y preguntarles ya. ¿Me pueden cruzar la calle con este remono? Anotamos en la lista de sospechosos a los de la remisería. Sí. ¿Remisería cómo se llama? Anda a saber, San Jorge. Hay una calle pedernera porque googleo panadería, Villa Mercedes, pedernera 1146. Vamos a llamar ahí. Panadería tentaciones. Todavía no sabemos quién es y por qué no ha aparecido, pero suponemos que debe ser algún cliente habitual que son los que siempre apuestan, contó Gabriela. Claro, es que ¿cuánta gente puede haber ido a la quiniela en Villa Mercedes? Y también contó que junto a su marido están en el rubro hace 11 años, pero que abrieron el local de esa ubicación hace 3 años. Datos que tenemos de esta quiniela. Coincide la data del monotributo. Ah, bien. Coincide. Porque está inscripta como servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares. Sí. Servicios relacionados con juegos de azar, apuestas, servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento. Bien, bien, bien. Datos que vamos teniendo. Nombre de estas personas no tenemos, obviamente, ¿no? ¿Del que ganó? No. No, no se puede. No. Es la primera vez que tenemos un premio tan grande y la verdad es que es una alegría enorme porque tenés la responsabilidad de haberle vendido ese juego y cambiarle la vida de una persona. Es una sensación muy linda. La verdad es que nunca había pensado eso. Escuchame, mientras conseguimos otro número. ¿Les parece bien que el que quiera le dejen un mail, por ejemplo, para decir, por ejemplo, vos vas, jugás un número y podés dejar un mail de contacto para que te avisen? Me gusta. Me gusta lo que dicen acá. Y si lo tienen secuestrado al ganador en un galpón y yo suscribo en la remisería. Es muy probable. Ahora, me parece medio al pedo secuestrarlo antes de que cobre. Hay que secuestrar al ganador después. Bien. No, no secuestre a ninguno. Jamás la remisería que le vamos a avisar. Escuchame, flaco. Estás haciendo malas cosas. Era al revés. Ay, 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 ay. En cuanto podamos, llamemos otro, ¿eh? Cualquier cosa. Esto es así. Es como una red en el mar. Algo vamos a tener. Algo pasa en ese pueblo. La quiniela, una foto acá, Tío Pecho. Pusieron un cartel afuera que dice, vendimos quiniseis, 33 millones. Ah. Dios. Controles su apuesta. Pusieron un cartel ahí afuera. A ver si tiene Instagram, Tío Pecho. Ay, sí. Vamos a ver eso. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ayudame, loco, investiga. Ayudame, loco, investiga. Bien, Maru. Repuchio. Dice el 15 de julio. Ayudame, loco, investiga. Estamos buscando a un hombre en Villa Mercedes, San Luis, que ganó 33 millones de pesos y no los está yendo a buscar. Y por qué nos preocupa tanto, porque hay una señora, Gabriela, dueña de la lotería, que si no lo reclaman, no cobra su parte. Chico, Gabriela no se puede hablar, no hay... No atiende la gente de Tío Pecho. No atiende la gente de Tío Pecho. Es terrible que no atienda. A ver, voy a tratar de... Tío Pecho. Vamos a tratar de llamar así nomás. Sí, sí, sí. Todas nuestros... Tío Pecho helados artesanales, no. Tío Pecho Villa Mercedes. Está abierto hasta hoy a las 7 y media tarde. Si alguien nos está escuchando de Villa Mercedes, vaya, por favor. Vaya, vaya. Ya este programa tuvo grandes avances en la búsqueda de la votante fantasma. Acá en el chat dicen, por ahí no lo fue a cobrar porque son pesos argentinos. Pero en él es 33 millones de pesos. Pero por favor. Por favor. Yo también. Déjame de joder. Sí, esa gente que le encanta bardear al país, loco. Dale, loco, padre. Qué pesados, che. Agencia de Quiniela, Tío Pecho. Y si intentamos llamar a otra agencia... Ah, capaz lo conocen. Desde las 15.30 está abierto. 15.30 a 19.30. La cita no es un... A ver, a ver, a ver. Tío Pecho es esto. Hola. Hola. ¿Con la agencia Tío Pecho? Sí. Ah, ¿cómo le va? Mire, mi nombre es Marcos. La llamo de Radio Nacional en Buenos Aires. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muy bien. ¿Su nombre cómo es? Gabriela Martín. Ah, ¿cómo le va, Gabriela? Mira, la llamo porque nos enteramos. ¿Le molesta si la pongo al aire? No, no. Estoy trabajando, pero dale. Dale, un segundo. No hay nadie. Sí. La tengo, Gabriela Martín. Ponela al aire, por favor. Ahora sí. Estamos con Gabriela Martín al aire de la agencia Tío Pecho en Villa Mercedes, San Luis. Vendieron el boleto ganador de 33 millones y no aparece el ganador. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gabriela, me imagino que estarás desesperada buscándolo. Sí, sí. Así es. Estamos esperando, súper expectante que aparezca. ¿Tienen una lista de posibles ganadores? ¿Una lista de quién puede llegar a ser? No, no. La verdad que no. Hay mucha gente que juega, mucha gente que apuesta todas las semanas. Y la verdad que se me hace imposible saber quién puede ser. Hasta que no lleguen a controlar, la verdad que no tengo ni idea. Gabriela, si el ganador no aparece, ¿ustedes no cobran su parte? No, no. Nosotros la cobramos igual. Ah, la cobran igual. O sea, están tranquilos. Ah, qué bueno. No, igual estamos esperando que aparezca el ganador, porque sería una pena que se pierde ese premio. Ay, sí. Claro. Con lo difícil que es ganarlo. ¿Es una cosa que se ha convertido en una cuestión ya social en todo Villa Mercedes, que están buscando al ganador? Sí. ¿No ha tomado suficiente relevancia? Porque es mucho dinero. No, sí, sí. Está todo el mundo expectante esperando que aparezca el ganador. La verdad que yo, por mi parte, todavía no sé nada, porque por ahí se puede haber comunicado con lotería y haber obviado el paso de venir a la agencia. Ah. Que se puede hacer. Se puede hacer eso tranquilamente, más para preservar la identidad. Pero bueno, no tenemos información todavía de lotería que haya aparecido. También yo he visto algunas noticias a nivel internacional de gente que se hace la sonza para no levantar mucho la perdiz y que después no le vayan a cobrar deudas o que le vayan a decir, comprame un regalo, lo que sea. Puede ser, puede ser. Eso va en cuestión, es cuestión personal. Igualmente, hoy en día, como está la situación, es muy difícil. Es decir, yo gané el 56. Claro. Yo gané 33 millones. Claro, claro. Y con la inseguridad que hay, la verdad que habría que preservarlo. Gabriela, ¿a vos te puso muy contenta haberte enterado de que vendieron el boleto ganador? Sí, sí, feliz. La verdad que no me lo esperaba el domingo a las noches cuando vi el resultado y supe que había un ganador acá en Villa Mercedes, como todo agenciero fantasea con la idea de haber vendido el boleto. Claro. Pero nunca me imaginé que había sido yo porque hay muchas agencias acá. Claro. Y cuando el lunes a la mañana estaba saliendo de mi casa, me llaman de lotería para avisarme que el boleto había salido en mi agencia. Y la verdad que una felicidad inmensa porque hace 11 años que estamos en el rubro y es la primera vez que tenemos un premio ha sido importante. Claro. Mirá, yo tengo pocas pistas porque nosotros lo queríamos desplegar como una investigación y ver si lo 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 resolver. Y una de las pocas pistas que tenemos nos lleva a una remisería. Eh juega gente de una remisería, eh se se te llega a ocurrir quien puede llegar a ser o ni idea? No, mira, gente de remisería sí juegan muchos remiseros acá. Pero no te sé decir si es un remisero el que lo ganó o no. Claro, pero digo, es un público habitué de la quiniela los remiseros. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. No es remisero el ganador o la ganadora. Porque puede ser mujer también. Pero están dentro de las posibilidades. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no? Ojalá. Ojalá. Ojalá que sea alguien trabajador, alguien que realmente lo necesite. Tal cual, tal cual. La verdad es que lo que decís refuerza un poco el curso de mi investigación. Así que cualquier cosa yo te voy a avisar, ¿ok? Dale, dale, dale. Cualquier cosa me llamás y me contás. Gabriela, lo último que te hago. ¿Juegan más hombres o mujeres? Está mezclado. Está mezclado el público. Pero te voy a decir que es un 60-40. 60 hombres, 40 mujeres. Ok, ok. De unos 50 años, más o menos. Entonces, ¿qué hay de todas las edades? De todos los rangos. Sí. De edades. Hay gente muy joven que juega, que te llama la atención verlos. Perfecto. Gabriela, te agradezco muchísimo esta entrevista que nos diste. Antes de saludarte, aquí justo en este programa, casualmente, tenemos un sistema llamado Quiniching, en donde mezclamos la quiniela con el liching. Y se lo hacemos a todos nuestros entrevistados. Y es la primera vez que se lo vamos a poder hacer a una persona que trabaja en la quiniela. Así que estamos muy contentos. A ver. Tenés que elegir un número del 1 al 80 y el Quiniching te devuelve una frase de alguna personalidad, de algún famoso o famosa. Dale. Te digo el 73. El 73. Sí. El 73 es una frase de Jorge Serrano en la canción Viviré por siempre los auténticos decadentes, que dice es muy probable que sea fantasía que exista el infierno. Gabriela, te agradezco mucho. Ojalá aparezca el ganador. Ojalá. Y me pone muy, muy contento que hayan vendido ustedes el boleto ganador y que puedan disponer de ese premio también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por comunicarte. Gracias por darnos la oportunidad de salir al aire. Te mando un beso grande. Gracias. Otro para vos. Te andés bien. Chau. Ay, Dios. La amo. La amo. Sí. Ella es increíble. Bueno. Y tu perfu de productor fue espectacular. Increíble. ¡Eh! ¡La tengo al aire! Un saludo a mi amigo Agustín Lorenzo con quien hicimos eso dos millones de veces. Hermosa, hermosa. Bueno. Todo apunta a una remisería. Mirá, tenemos... No es pedido, nos tiró una punta que es que la posibilidad que la hayan cobrado en la lotería. Sí. Podríamos hablar con la lotería de San Luis. Sí, sí, sí. Lotería de San Luis. Si quieren puedo ir leyendo mientras escuchamos. Dale, me gusta. Me gusta. La minuta. La minuta. La minuta de la investigación. Me encanta que tengamos minuta, boludo. Humano ganó 33 millones, no reclamó, para no presuponer el género de la persona. Perfecto, sí, sí. Perfecto, humano. Posibilidades, pudo haber muerto. Sí. Quizás es el fantasma de Rawson. Sí. Se está haciendo el boludo. Sí. Sospechosos los de la remisería. Los remiseros juegan mucho. Sí. Tío Pecho, Villa Mercedes, San Luis, población 96.000 habitantes. Perfecto, lugar geográfico. Perfecto. Es la escena de crimen. El corredor noticias, como el lugar que dio la nota. Gabriela Martín no tiene un sospechoso, cobra 300 lucas. Bueno, esto igual, por ahí no habría que aclararlo tanto. Los números. Bueno, pero se sabe, se sabe, se sabe. No, aparte, el dato que nos contradijo una información falsa que teníamos, de que gana igual. Gana igual. ¿Esto es la lotería de San Luis? Sí. ¿Con quién habló? Ah, ¿cómo le va? Mire, mi nombre es Marco, la llamo de Radio Nacional. De Buenos Aires. Sí. Ah, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, ¿cómo le va? Estoy en una investigación por una persona que ganó 33 millones de pesos en la lotería de Villa Mercedes, en la lotería Tío Pecho en Villa Mercedes, y no reclamó el premio. Yo hablé con la señora de la lotería, y ella me dijo que es muy probable que el ganador no se haya apersonado en la quiniela, y que haya ido directamente a la lotería de San Luis a reclamar el premio. ¿Usted sabe si lo fue a reclamar? Es el ganador del Kini 6. Ah, sí, mira, tengo... Sé que ha salido un premio del Kini 6 grande, pero no tengo ni idea de eso, porque yo no estoy muy metida en ese tema, ¿sí? Claro. Y si me querés aguardar un momento, consulte, a ver si alguien te puede ayudar con esto. Por supuesto, te espero sin problema. Dale, gracias. Bueno. Estamos cerca, ¿eh? Cerca, 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 cerca. Vamos a repasar los números. Cerca, y si llegamos a ver, ¿sabés cómo la llama Gabriela? Y digo que tranquila. Tranquila, increíble. Tranquila que está. Ya está. Somos Scooby-Doo. Apareció. Y este es mi sueño. Este es mi sueño. Periodismo, ¿viste? Yo soy Yagi. Periodismo, periodismo, periodismo. La verdad que esto tiene más de periodista que Jonathan Biales. O sea, estamos investigando. Realmente sí, amigo. Realmente sí. Hola. Sí. Sí, mirá, y te voy a pasar con alguien, ¿sí? Para que te formen mejor. Dale, muchas gracias. Muy amable. No, de nada. Adiós. Ay, ¿por qué me pasa nada? Esto me encanta. Ya cuando entás en una música de espera es que está... Ganaste. Sí. Me encanta esto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, che? Mi nombre es Marcos. Te llamo de Radio Nacional Buenos Aires. Sí, ¿qué tal, Marcos? ¿Todo bien? Martín Vilches, mi nombre. ¿Cómo andás, Martín? Sí. Hablaba recién con tu compañera. Estoy en una investigación para... Nos enteramos que salió en Villa Mercedes San Luis 33 millones de pesos en el Kini. Nos comunicamos con Gabriel a la dueña de Tío Pecho, la agencia ganadora, y decía que no apareció el ganador, pero que es probable que lo haya ido a reclamar a la lotería. Entonces, llamé acá para ver si vos me podés decir si apareció el ganador. Yo, obviamente, no quiero que me digas quién es, pero como para saber si apareció y resolvimos el caso, ¿me entendés? Sí, no, por ahora no, pero por lo general esto sabe dar más, en mi experiencia, ¿no? Sí. Cuando salen estos premios importantes se da quizá más hacia el final de la primera semana, o sea, mañana es miércoles, quizá en unos días más haya novedades. ¿Y hasta cuánto tiempo tenemos? Si no me recuerdo mal, son 15 días hábiles. Ah, ok. Bueno. O 15 días contados a partir de que se hace el sorteo. Dejame ver, ya te confirmo. Dale. Ojalá que haya parecido. No, sería una rareza que no parezca. Sería una... No, 15 días corridos efectuado el sorteo, es lo que dice el reglamento. 15 días corridos efectuado el sorteo, ok. 15, 15. Ok, perfecto. Entonces, ¿yo te puedo molestar dentro de 15 días para chequear que haya parecido? Sí, o si querés llamarme el viernes de esta semana, llamame, no hay problema. Bárbaro. Yo por lo general a mí me encontrás entre las 9 y las 17 casi seguro. Perfecto. Martín, ¿me dijiste tu nombre? Martín Vilches con B corte y Z. Bárbaro. Martín, muy amable, che, te llamo en unos días. Dale, suerte, chau, chau. Bueno. Yo creo que hasta acá la investigación avanzó. Muchísimo. Avanzó. La verdad, el nivel de buena onda que hay en este lugar. Sí, es bárbaro. Es bárbaro. Nada que ver con Rawson. Nada que ver. Pero bueno, Rawson era un caso, había un fantasma, una muerta, era un tema más escabroso. No, gracias. La remisería no se portó bien. No, pero porque están manchados. Hasta las pelotas. Hasta las pelotas los de la remisería. No, si no lo vamos a volver a llamar mañana. No, no, si no lo vamos a llamar todos los días. No lo vamos a llamar a la semana, olvidate. Bueno, amigos, amigas, hemos avanzado bastante. Ayudame Loco, investiga una vez más. Un poquito más cerca de encontrar al ganador de la semana. Adiós. Adiós. Adiós.